¿Cómo anda la bandurria de YouTube? En esta ocasión, 10, 10 jugadores que la rompieron en el fútbol argentino. Algunos de ellos fueron o son ídolos de sus clubes. Sin embargo, cuando fueron a Europa, fracasaron. No estuvieron a la altura. No pudieron dar en el viejo continente la misma imagen que dejaron acá, en sus tierras, en su tierra natal. ¡Dale play! Antes que nada, y para que no se enojen los que creen que la palabra fracaso o el rótulo fracaso, es casi un pecado capital y nadie pudo haber tenido un fracaso en la vida. Voy a dar la definición de fracaso en la Real Academia Española. Fracaso, dos puntos. Textual, resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Puesto número 10, el Pepe Sand. En 2007, y tras ocho años de carrera, el correntino logró lo que para muchos no se consigue nunca en la vida, su lugar en el mundo. Sand nació para Lanús. Si bien había tenido un buen desempeño en Banfield, el delantero nunca se había consolidado. Hasta que se calzó la granata y fue el goleador del equipo que le dio al Club del Sur su primer campeonato de la historia, el Apertura 2007. Hasta el 2009, que se fue a Emiratos Árabes, Pepe había marcado 59 goles en 91 partidos y terminó goleador en el Apertura 2008 y en el Clausura 2009. El club árabe pagó casi 7 millones de dólares por el pase del atacante. En Medio Oriente hizo 44 goles en 49 partidos. 0,9 de promedio. Pero a mediados de 2010 le llegó su gran y única oportunidad en Europa. La Coruña lo contrató a préstamo por seis meses. Además, el club gallego acordó la compra del delantero por 3 millones de euros al finalizar la temporada. O de lo contrario, tenía que resarcir al Alain con 500.000 euros adicionales. Su paso por Galicia fue peor imposible. Solo jugó cinco partidos, no metió ningún gol y el equipo se fue a segunda división. Con el descenso consumado, San continuó su vida en Tijuana de México y nunca más volvió a Europa. Evidentemente, el chip del Pepe solo tiene señal en Lanús. Puesto número 9. Lucas Prato. El delantero tuvo una carrera con vaivenes. Arrancó sin lugar en Boca. Pasó a Tigre y casi no jugó. Hasta estuvo a préstamo en Noruega. Volvió a Boca y nada. Y en Unión tuvo un buen rendimiento que le permitió pasar a la Católica de Chile. Y ahí la rompió. Goleador del campeonato, goleador de la Libertadores, el Oso logró finalmente consolidarse en primera. Gran arranque de Cañete. Gol de Prato. Gol de Prato. Gol de Prato. Gol de Prato. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Prato. Gol. Gol. Vino el llamado de Genoa. Pero no hubo suerte en Italia. Comió banco y solo metió tres goles. Estuvo solo seis meses y se vino a préstamo a Vélez. De ahí en más, todo es más conocido. Multicampeón con Vélez, goleador de campeonato, de punta, de enganche. En el Mineiro también fue ídolo. Pero en San Pablo estuvo poco y apareció River, Madrid y la Gloria. Cuando Gallardo lo dejó de poner otra vez una chance en Europa. De un día para el otro se fue al Feyenoord. Pero en Holanda jugó poco y encima se rompió. Terminó el préstamo y chau. Lucas Prato, un gran delantero que la rompió en Chile, en Argentina, en Brasil. Jugó en la selección, pero en Europa, naranja Fanta. Puesto número 8, Lautaro Acosta. Sus inicios en Lanús ya lo marcaban como un jugador que haría una gran carrera. Y la hizo. Campeón con el granate, con el seleccionado juvenil. El Laucha era una promesa del fútbol argentino. Dos años tremendos le alcanzaron para que lo compre el Sevilla con 20 años. Quizás fue demasiado rápido. Porque en Sevilla hizo dos goles en 30 partidos y pasó al Racing de Santander. No tengo ninguna presión. Soy Lautaro Acosta. Soy totalmente distinto a Adriano Batista, Alves, a quien sea. Yo soy Lautaro Acosta. Tengo un estilo propio de juego. Y bueno, Dios quiera que se puedan dar las cosas, ¿no? Ahí tampoco anduvo. Dos goles en 23 encuentros. Luego vino otro paso flojo. Esta vez en Boca. No metió ningún gol. Y la vuelta gloriosa a Lanús. Ídolo y cuatro campeonatos. Lautaro Acosta. Reconocido en el fútbol argentino. Sin pena ni gloria en el viejo continente. Tengo un consejo para darles. RUBET es un criptocasino en línea con más de 2.800 tragamonedas, juegos en vivo y una casa de apuestas que te ofrece opciones en muchos deportes. Entra a rubet.com, te dirigís a la ventana de promociones a la izquierda de la pantalla y agregá mi código, Flavio2001, para poder entrar al programa de beneficios. Solo necesitas de tu tarjeta de crédito para comprar cripto. Ingresá a depósitos, comprar cripto y empezá a apostar. No te olvides de usar mi código para tener acceso instantáneo al programa de beneficios. Y recordá, si vas a apostar, hacelo de manera responsable. Debes ser mayor de 18 años y contar con una buena jurisdicción legal. Ahora con RUBET, hacer plata es más fácil. Puesto número 7, el Pocho Insúa. Con él está el jugador Niki, gana el Pocho, que viene el Pocho, que rabona que hizo el Pocho, golazo de Montenegro. ¡Gol! Los aplausos también son y poniéndose de pie para el Pocho Federico Insúa. Qué crack era el Pocho. Arrancó como una promesa en argentinos y se consolidó en independiente. Salió campeón, era el 10, fachero, rocanrolero, zurdo y habilidoso. Muy vistoso Insúa. Del Rojo se fue a Málaga y no anduvo. No se acomodó. Jugó 31 partidos y metió 8 goles. Volvió a Argentina, firmó con Boca. Lo putearon y odiaron los de Independiente, pero en Boca la rompió. En su única temporada logró la Recopa Sudamericana del 2005, el Torneo Apertura del 2005, la Copa Sudamericana también del 2005 y el Torneo Clausura 2006. Convirtió 12 goles en 43 partidos disputados. De Europa llegaría una nueva llamada. Esta vez, Alemania. Federico Insúa se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Borussia Mönchengladbach. 5 millones y medio de euros. La verdad, peor no le pudo ir. Salió último, se fue al descenso y solo metió dos goles. Chao, Europa para el Pocho. Puesto número 6. El Rolfi Montenegro. Sus inicios en Huracán eran mucho más relevantes que el presente que vivían los de Parque Patricios. A pesar de haber mostrado de entrada características que los llevarían a Europa, el Rolfi estuvo tres temporadas en el globo y con 20 años lo compró el Olympique de Marsella. Francia no es un buen recuerdo para Daniel Gastón. Solo nueve partidos, un gol. Independiente lo llevó a préstamo por seis meses. Anduvo muy bien. Metió siete goles en 19 encuentros. Volvió a Francia y Olympique no lo tuvo en cuenta. Pasó a Zaragoza. No caminó. En una temporada, solo dos goles en 32 partidos. Del Zaragoza, a los Asuna. Tampoco arrancó. Diez partidos, Serapio. Vuelve a Huracán por un semestre a préstamo y la rompe con la camiseta Fox Sports. Firma para Independiente y ahí llegaría a su punto más alto hasta ese momento de su carrera. Salió campeón de la apertura 2002 y fue una de las figuras. Luego pasó por River y anduvo muy bien. Lo compraron de Rusia y nada. El Rolfi, un gran jugador, muy querido en Independiente, bien considerado por muchos en Núñez y Huracán, pero en el viejo continente no hubo caso. Puesto número 5, Chacho Coudet. No sé si le diste el diario, Tano Vela dice que se muere por tenerte enfrente. ¿Quién? El Tano Vela, el jugador de New York. ¿Vela? Vela. Qué, mi shampoo, güey. Cómo me gustaba Coudet. Qué número 8. Eduardo Germán salió de Platense y tuvo una carrera exitosa. Pasó a Central, donde lo amaron. Dio el salto a San Lorenzo y llegó al momento más alto de su vida futbolística cuando lo compró River. En Núñez del 99 al 2002 ganó tres campeonatos y en 142 partidos metió 23 goles. A pesar de no haber tenido lugar en la selección argentina y de no entrar en el ranking de ídolos en River, el Chacho tenía un gran presente. Por eso, el Celta lo contrató para ocupar el puesto que dejó Valery Carpín. Tarea complicada para Coudet que apenas disputó nueve partidos y ningún gol. En solo seis meses se volvió a River. Ese fue el único paso por Europa del irreverente mediocampista por derecha. Puesto número 4. Sebastián Bataglia. Rápidamente a todos se nos viene el dato estadístico de que es el jugador que más títulos ganó con Boca. Un dato que margina incluso cualquier definición que podamos dar de él como futbolista. El santafesino disputó prácticamente toda su carrera en el Genese, salvo un año que estuvo en el Villarreal. Debutó en 1998 y hasta el 2003 ya había obtenido, escuchen bien, ocho títulos. Tres torneos locales, tres libertadores y dos intercontinentales. Impresionante. Villarreal, que en esa época era un club socio de Boca, lo compró. Pero solo pudo estar 18 meses. Debido a que sufrió muchas lesiones, no disputó muchos partidos en la temporada 2004-2005. En España jugó un total de 43 partidos. 29 en Liga, 2 por Copa del Rey, 11 en Copa UEFA y 1 en Copa Intertoto. Tras ese paso por Europa, Bataglia volvió a Boca donde se retiró en el 2013. Puesto número 3, Chiquito Romero. Algunos seguramente se sorprenderán por su aparición en este ranking. Romero es el arquero con más presencias en el arco de la selección argentina. 96 partidos. Jugó dos mundiales, 2010 y 2014. Nadie puede dudar que ya solo por estos datos su carrera es exitosa. Pero lo más extraño es que en el fútbol local solo jugó 4 partidos. Y rápidamente, desde Racing, lo transfirieron a AZ Almar, de Holanda, con apenas 20 años. Actualmente tiene 35 y en toda su historia nada más disputó 275 partidos en clubes. Por ejemplo, Armani, que tiene su misma edad, disputó 466 encuentros, lo que daría 200 más que Chiquito Romero. En el fútbol neerlandés, que fue en el único lugar donde más se destacó y más jugó, 112 partidos. Luego, nunca logró acomodarse en ningún equipo. Sampdoria, Mónaco, Manchester, que estuvo 6 años y solamente disputó 61 encuentros. Y actualmente en Venecia. La realidad es que Romero se sostuvo en la selección argentina justamente por sus rendimientos en la selección argentina. No por sus participaciones en los equipos donde jugó. Cuando termine su carrera, casi nadie recordará los clubes donde atajó Chiquito. Pero sí su participación con el seleccionado. Flar para este penal. Flar, atajó Romero, atajó Romero, atajó Romero, atajó Romero, atajó Romero. Puesto número 2. Martín Palermo. La vida de película de Palermo fue destacada millones de veces. Goles de todas las maneras posibles. Campeonatos ganados, llantos, risas. Uno de los futbolistas más queridos por propios y ajenos. Arrancó en Estudiantes. Pasó por San Martín de Tucumán. Volvió al pincha y la rompió en el equipo del Profe Córdoba. En agosto de 1997 llegó a Boca con 36 goles. En 102 partidos. En aquellas épocas, Boca compraba y compraba y compraba y no lograba salir campeón. Hasta que llegó Bianchi y potenció a todos. 124 partidos, 91 goles. Es más, en el Apertura 98 logró el récord con 20 tantos en 19 partidos. ¡Un animal! En enero de 2001 y tras haberle ganado al Real Madrid, el loco se fue también al Villarreal. Por 7.600.000 dólares por la mitad del pase. El tenito lo soltará para Martín, va al centro para Martín, Palermo. ¡Palermo, gol! ¡Gol! Aunque sufrió desgracias como esas, Palermo no estuvo a la altura de las expectativas y en agosto del 2003, tras un año y medio, se fue a Betis. Nada más jugó 12 encuentros y metió 3 goles. Fernando y Palermo. Que se estrena también como goleador del conjunto de... Muy poco para todo lo que había demostrado en el fútbol argentino. Sin embargo, hubo una chance más en Europa. El Alavés, que estaba en segunda división, lo fichó a préstamo. Y tampoco anduvo. 14 partidos, 3 goles. Y no logró el ascenso. Sin éxito en el viejo continente, Palermo pegó la vuelta a la boca para seguir ganando títulos y convirtiendo goles. Puesto número 1. Ariel Ortega. Duele ponerlo encabezando la lista porque fue sin dudas uno de los mejores futbolistas que dio Argentina en los últimos 30 años. Ídolo total de River. 88 partidos en la selección. 3 mundiales. 10 títulos. Un monstruo. Sin embargo, al burrito siempre le costó la lejanía. Nunca se adaptó. En Valencia, que lo compró por 12 palos verdes, pase récord en ese momento para el fútbol argentino, tuvo una mala relación con el DT italiano Ranieri y solo duró 29 partidos. Aunque dejó esta perlita. Y un minuto después, el realizador también se pierde el saque de centro. En el saque de centro pierde la pelota al Barcelona. Y el Valencia otra vez a la contra. Ariel Ortega, el burrito, hace el 3-4. Puede ser una de las remontadas más. Se fue a Italia, a Sampdoria, y tampoco la pegó. 9 en 31 partidos. Obviamente, también dejó una pequeña huella. No se pierdan este gol. Ahí está Ortega. Y este es el gol de Ortega, el que quería. Golazo, sí señor. Golazo de Ortega. Además, me parece que fue Montella el que le regaló la pelota en ese contragolpe. La defensa del Inter hace ya muchísimos minutos que no existe. Sus escasas fantasías le dieron una última posibilidad en el calcio. Todavía había esperanzas. Parma fue su tercer club en Europa. Tres goles en 27 partidos. No hubo caso, che. Volvió a Núñez. Pero salió otra vez campeón. Luego vino la historia de Turquía. Que un día armó las valijas y se fue del Fenerbahce sin avisar. Lo que le costó una suspensión, multa y conflictos con FIFA. Una decisión que es la realidad. Que no voy a jugar más al fútbol. Así que yo cumplí 30 años. Y bueno, lo que más me gusta a mí hacer es jugar al fútbol. Y bueno, la verdad que no puedo hacerlo. Porque la realidad dice que tengo que pagar 11 millones de dólares para poder jugar al fútbol. Ariel Arnaldo Ortega. Uno de los mejores jugadores que dio el fútbol argentino. Gambeta, quiebre de cintura. Qué jugador el burrito. Brilló con River. Y aunque no salió campeón, también se destacó con la selección. Miren este partido con Inglaterra. Sin embargo, el burro nunca pudo demostrar lo mismo en Europa. El cierre lo hago acá. Como cuando jugaba el Babi. Así, con la pelota. A pesar de que siempre quedaba alto. Si te gusta este contenido. Si te gustó, compartilo. Suscribite. Opiná. Decí lo que quieras. Puteanos. Pero sí o sí, miranos.